Reinado de Ezequías. Tiempo después, Acad murió, dejó a su hijo Ezequías como rey. Los asirios pronto supieron que Ezequías era un rey bondadoso, justo y que adoraba al Señor Dios, que cumplía los mandamientos. Por eso, Dios puso su confianza en él y se negó a servir a los asirios y someterse a sus amenazas. El rey de Asiria envió tropas alrededor de las murallas de Jerusalén y quería obligar al pueblo a rendirse ante él. ¿Crees que su Dios podrá liberarlos? Se burlaron los asirios. No tienen salida. Ríndanse. Pronto, el rey Ezequías recibió una carta de las manos de los mensajeros enemigos. Lo leyó y fue sin demora al templo para orar y encontrar una solución. El rey de Asiria le decía en la carta que sería mejor que todos se rindieran. Ezequías entró al templo y oró, pidiéndole a Dios que lo guiara a través de las palabras del profeta Isaías. Dios protegerá la ciudad de Jerusalén. Los asirios ya no se burlarán del Señor, le dijo el profeta. Esa misma noche, un ángel del Señor pasó por el campamento de los asirios, asustándolos y haciéndolos sentir derrotados. A la mañana siguiente, el rey de Asiria retiró sus tropas de las puertas de Jerusalén y regresó a su nación. Las palabras que Isaías le había dicho al rey Ezequías se habían cumplido. Dios nunca falla. Amén.